En virtud de trabajar con el transporte y el traslado de turistas hacia un objetivo que era Cabo Vírgenes y la Pingüinera, nos encontramos con la necesidad imperiosa de aunar esfuerzo entre tres patas que componen este proyecto, que es una agencia de viaje como Turquesa Water de Calafate y los propietarios donde está el predio, que es la estancia Montedinero, en donde tienen una hostería, están dentro de sus tierras, está la Pingüinera, también el Museo, el Faro y la Confitería, al fin y al cabo. Y nuestra empresa es la que traslada a turistas, entonces entendimos y comprendimos que deberíamos juntarnos para potenciar ese destino turístico tan importante y tan interesante, a pesar de que muchas personas en Santa Cruz y en Río Gallegos todavía no se han dado cuenta de la potencial riqueza que podemos llegar a mejorar y a potenciar, ya que los turistas extranjeros anhelan y el actor principal es el pingüino. Y nos dimos cuenta de que Calafate es un imán internacional para el turismo, entonces desde ahí es donde vamos a dar a conocer el producto de la pingüinera en Calafate mismo a través de la agencia de viaje turquesa Water. Confiamos fuertemente en la gestión de Daniel Álvarez, en la gestión de Claudio Vidal, el gobernador, o sea que están apuntando a que las partes privadas de la provincia se unan y den una mano a todo lo que se puede llegar a plasmar. Y creemos que ya se están desarrollando, ya hay máquinas de vialidad provincial mejorando la ruta 1 hacia el Cabo Vigna, así que es cuestión de seguir sumando y de seguir esperanzando que sí, que vamos a llegar a buen fin. Santa Cruz es la segunda provincia más grande del país, la menos poblada y yo creo que tiene todas las riquezas una de las provincias con más posibilidades turísticas. Tenemos Río Turio que a través de la agencia también turquesa Water está potenciando y la pingüinera y toda esta zona del litoral santacruceño vamos a dar que hablar a nivel turístico porque el turismo es una de las industrias sin chimeneas que más produce y genera en el comercio muchas alternativas desde la parte privada, de la parte estatal, de microemprendimiento, artesanía, hotelería, gastronomía, bueno, eso genera un sinnúmero de actividades que potencia el comercio, en este caso local, en este caso Río Gallego, pero lo hace en toda la provincia.